Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en Minecraft y vamos a empezar una pequeña serie de mods y nada más. Estoy usando un pack de texturas que me encanta, la verdad, y los mods que he añadido vais a flipar. Se trata de ir al espacio. Sí, 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 de ir al espacio. Hay que construir naves, es muy chum, ya lo iréis viendo. El problema que tengo que descargar, creo, el apollito, tengo que descargar otro mod que es para saber cómo hay que craftear las cosas. Así que tengo que mirar ese mod. Y como veis he estado adelantando un poco todo esto, porque si no iba a ser un rollo la verdad de capítulo, pero bueno. Nada, una pequeña casita aquí y una pequeña mina. Y en la mina esa lo que conseguí fue, no me escapes, bronte. No, cobre, cobre, fue cobre. Lingotes de cobre, que no sé ni para qué es ni nada, lo tengo que mirar. Y matamos a un él. Así que nada. Vamos a ver. Vamos a darnos vueltino por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, me tenía que haber hecho... No sé. Voy a casa un momento y me hago un hacha de madera. Bueno, un hacha de... De piedra. Vamos a ver. Piedra. Madre mía, si se va por piedra y no la ve. Vamos a ver. Así. Vale. Me da para hacer otra. No, esto no. Uno aquí. Epa. Estoy bobo. Ahí está. Vale. Se escucha un zombie, que estará aquí abajo, supongo. Porque no puse antorchas, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a talar un poco esto. Como veis, cada vez que le estoy picando algo, cambia de color. Eso me encanta. No sé. Creo que en el pack de texturas, creo. La cuestión es a ver si volvemos a casa. Que es lo que me preocupa. Vamos a ir en línea recta mejor. Vamos, tía. Vamos a bajar un poco los cascos. Ahí estamos. Vamos a ver. Cogemos un poco de maderita, que viene bien. Vale. Voy a hacer también un pequeño huerto. Luego, cuando volvamos. Si es que vuelvo. Para plantar un par de cocinas. Mira ahí. Esto, que esto no hace falta a mí. Arenita. Coge todo lo que podamos. A ver si se nos rompa la pala. Ahí estamos. Venga. Y cogemos estas que nos faltan aquí. Y vamos... Entre comillas, bien. Vale. Lo que me hace falta es carbón. Bueno. Estoy jugando en difícil. Vamos a hacer esto. Venga. Para que luego digáis que no bajo de dificultad. Vale. Creo que estoy yendo recto, ¿no? Ojo. Carbón. Vale. Bien, bien, bien. Carbón. Carbón, carbón. Toma bajón de FPS. Madre mía. Espero que luego se vea bien. Porque grabé por la tarde un capítulo. Supuestamente cuando baja la mina y todo esto. Pero se ve mal. Se veía mal y nada. Prefiero grabarlo otra vez bien. Así que... Mejor para acá. Venga. Otro más. Bien, bien. Contra antes lo digo. Lo que hay aquí. Dios. Vale, 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 vale. Aquí hay cosas. Y vamos a bajar. Vale, espérate. Lo hace la madre del cordero. Oro es esto, ¿no? ¿Esto qué es? Hierro. Bien, bien, bien. Anda, un amigo nuestro. A ver. Pillas. Pillad. ¿Qué ha pesado? ¿Qué ha pesado? A ver si nos lo cargamos y venga. ¡Joder! ¿Cuántos hay, tío? No mueren, ¿no? ¿Esto qué mierda tiene el bebé? Nueve de ataque. Venga. Menos mal. Vamos. Vale. Vale. Es por ahí arriba. Vale. A ver si me acuerdo. Voy a coger esto, que esto... No hace falta, la verdad. Me tenía que haber traído más picos, la verdad. Pero bueno. Creo que no tengo ninguno más en el inventario, ¿no? Ahora sí que no pasa nada. Vamos a ver. Muy bien. Vale. Voy a coger esto. Que esto sí nos viene genial. Vamos. Ojo. Vale. Por aquí no hay más. ¿Esto qué es? ¿Dónde está? Extraño. Ni idea. Es que hay mil materiales, en serio. No tengo ni idea. Ni para qué son, ni nada. Como veis, tenemos ahí... Esto es el cobre. Y en casa tenemos... No sé si eran... 18 o así de cobre. Así que... Intenté craftear algunas cosas con... Alon Creeper ahí. Vale. Nada. Para ahí vamos. Otro día mejor. Voy a coger esto de aquí. Y... Y no sé para qué servirá. Bueno. Nos ahorramos de picar. Vamos a poner esto aquí. Para que no venga ninguno más, ¿no? Madre mía, esto está lleno de carbón. Qué bien. Madre mía. Dios mío. ¿Qué pasa aquí? Es que esto es increíble. ¿Cuánto tengo de carbón? 49. Madre mía. Fue a hablar. Es que es... Fue a hablar, ¿eh? Es que... Digo, joder, me hace falta carbón, tal. Madre mía. Vale, vamos hasta que rompamos el pico. Y... Vamos a casa, me hago otro pico y volvemos. Si me acuerdo. Y no sé yo si se estará haciendo de noche o... Ya es de noche. Espero que no. Y vale, cada episodio va a ser de 20 minutos, media hora o así. Porque si no... Me va a tardar la vida en subir el vídeo. Que tengo una conexión muy mala. Bueno, a ver, muy mala, muy mala, no. Pero... Que le cuesta subir los vídeos. Y más de... De un peso grande, la verdad. Bueno, vamos a coger esto de aquí. Esto. Vamos. Vale, estaba escuchando algo. Pero bueno. No pasa nada. Vamos, que me dé gusto. Vamos a ver si me da. No... Hostia. Que susto. Vale. Vamos a ver. Ponemos esto de aquí. Y... Vale. A ver si me da. Para romper alguno de estos más. Y este yo creo que es el último. Uf, ¿nos va a dar? ¿Nos da? Madre mía, nos da, nos da. Ah, para eso ya no. Bueno, volvemos a... Por eso es otro 10. Vale. Creo que era por aquí, ¿no? Joder, qué listo soy. La madre que me pare. ¿Dónde vas? Hostia. Hostia. Vale. Si mal no recuerdo, veníamos de por ahí. Así que nada, a correr. Me van a matar. Me van a matar. Un esqueleto. No. Dios, pero qué daño de melee. Bueno, daño de melee, nada. Que no tienen melee. Para que nos... Hostia, como no haya sido por aquí. Me da algo, tío. Como no sea por aquí, me da algo. Vale, párate y vamos a... Sí, sí, sí. Es por aquí, es por aquí. Los árboles están... Ahí está mi casa. Muy preciosa casa. A medias de construir. Muy bien. Pollito. Hay que ponerle el nombre al pollito. Mira, a ver, ponerlo en los comentarios el nombre del pollito. Vale, esto lo quitamos. Muy bien. Cogemos esto. Y vamos a meter esto aquí. Así por lo menos nos da luz. Vale. Vale. Eh... Con todo esto... Vale. Vamos a coger esto. Eso era lo que quería hacer. Vale. Con esto nos llega. Cogemos esto así. Y vamos a hacer picos. Vale. Cuatro. Muy bien. Pues ya tenemos picos para ir otra vez luego. Eh... Voy a coger y voy a hacer otro horno. Que nos estamos quedando cortos. Bien. Y lo ponemos... Y lo ponemos... A ver. Primero si lo pongo en el inventario. Lo pongo aquí arriba otra vez. Vamos a lanzar. Que estaño este. Es que no lo entiendo. Creo que tenemos aquí estaño, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Tenemos estaño. Más estaño. Tengo que tener estaño. También. El problema es que no sepa qué es. El hierro sí. Sí lo sabemos. Pero bueno. Vale. Eh... Voy a crear... Otro cofre. Y lo vamos a poner... Vale. Vamos a hacer aquí una cocina. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto de momento? Queda más. Vamos a ver. Esto desde fuera. Mejor. Muy bien. Vale. Ahora vais a entender esto. Aquí. Esto aquí. A ver. Como si ponemos aquí uno. Y este de momento lo vamos a dejar ahí. Lo vamos a dejar ahí. A ver. Y aquí voy a meter materiales. Así que nos llevamos esto. Vale. Vamos. Metemos esto aquí. Eso ahí. Vamos a ver. Metemos esto también por aquí. El... Brancés que el cobre también. No sé por qué digo. Muy bien. Muy bien. Esperad. Ahí. Pequeño fallo. Vale. Experiencia. Esto por aquí. Esto por aquí. Y mirad la... La mina que hice en el anterior capítulo. Es una pedazo de mina. Y esto es cuarzo, creo. Era... No, granito. Perdón. Sí, raro. Granito. Y nada. Iremos picando poco a poco. O... Como veáis. Si queréis que pique... Grabando. O fuera de cámara es mejor. Me lo ponéis también en los comentarios. Vamos a ver. Y esto lo quiero hacer también de tres. Hasta abajo. Y con escaleras. Bien hecho. Vale. Vamos a ver. A limpiar. Vamos a hacerlo cuarto. Es verdad. Vamos a ver. A ver si también nos dan semillas. Lo hacemos... Vamos a hacerlo aquí. Ya que tenemos un alto. O no. Vamos a ver. Quitamos todo. Vale. Vamos a poner bien esto de aquí. Y esto que mierda es. Que lo puse aquí. Madre mía. Que ponga aquí. Madre mía. Veranito. Vale. Joder. Vale. Voy a coger un poco más de por aquí. De aquí mismo. Llega. Creo. No. Si de paro. Voy a hacer una... Una paga. Vale. Que tampoco tengo paros otra vez. Muy bien. Vale. Es verdad. Teníamos arena también de... No me di cuenta. Luego la ponemos. Vale. Vamos a ponerlo esto. Recto. No sé si sea simétrico. Pero bueno. Vale. Esto lo vamos a quitarlo de aquí. Que pinta un poco feo. Pétalo ahí. Vale. Vale. ¿Qué tal todo esto? ¡No! Escapado, pollito. Ven. ¿Y es él? Pues sí. Ven, ven, ven. ¿Por dónde ha salido? ¡Qué rebelde, eh! Bueno, vamos a empezar, a ver. Vamos a hacerlo de uno cada. A ver, si luego... Vale, bien, bien, bien. Vamos a ver si no se nos rompe. ¡Ey! Me he pasado. Otra vez, tío. Luego soy. Vamos a ver ahí. ¿Pero por qué se sale? ¿Por dónde sale? Ven aquí, anda. Ah, se saldrá por ahí. Claro, claro. Entra para adentro, venga. Vamos. Vamos a ver, ¿qué tengo aquí? Pues lo ponemos... Aquí, yo qué sé. Aquí mismo. Hacemos eso ahí. Hacemos así. Vale. Un pollo en tu cara, tío. Digo yo, ¿qué será eso? No lo sé, eh. Voy a tener que volver a entrar ahora. Vale. Y eso queda ahí. Y aquí... Vamos a ver. Este lo quitamos, venga. ¿No? Sí. Vale. ¡Halo! ¡Ja, ja, ja! Para de ir. Vale. Cogemos esto. Hacemos así. Y ahora... Vamos a ver. Cogemos así. Ah. Que esto ya los palos... ¿Se hizo? No. Vale. Esto ya está así. La madera... Era así, ¿no? Sí. Bueno, no sé para qué lo hago, eh. Vale. Es que no lo veía. Vale. Vale. Ahora a ver. Vamos a hacernos un cubo. Creo que si me dices que van tres. Y era tal que así. Sí. Y cogemos esto. Que... Vale. Vamos a ponerlo por poder. Vale. Vale. No. Ahora no me deja cogerlo. No, aún no puedo cogerlo. Se estaciona en la noche. Es que tengo que encontrar una oveja. Maldita sea. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vale. Me caigo, vale, bueno voy a plantar esta zona, muy bien, está el suelo. Vale. Creo que no tengo más en... Oh sí, 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 vamos a plantar también la zanava. Mira, arañas vienen de todo. No, bueno, pises. Hostia, que viene. Pues Jim, defiéndeme. Madre mía. Bueno, pues Jim, vamos a despedir el episodio de hoy. Así que nada chavales, espero que os haya molado este episodio. Dejadme en los comentarios que os ha parecido. Y nada chavales, un saludo. Gracias. 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 Gracias.